¡Aguau! 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 Me voy a dar Voy a dar ¡Aguau! Esos videos verán, por favor, que el rey de las girlie dice así Vengo a cantarle a la mujer, que sepa menearlo aquí Con una chica no sabe que le gusta el meneo ¡Aguau! 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 Me voy a dar Voy a dar Mira, 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 mira esa girl Ella está bien, se sabe mover A tarde, ya me clean, lo puede, lo que tiene, ella me prende, ella me excita, a mí me gusta esa mujer Power off, let's go Soy bueno ¡No! P nicht Quieren oírme cantar ¡No! ¿Por qué? Dante ¿Quieren oírme cantar ¡No! Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Porque Soy el principal internacional Tuvo la carisma y todo me dicen que soy igual No hay que comparar, solamente escuchar Presten atención a lo que cante y lo que voy a aclarar Soy el principal internacional Tuvo la carisma y todo me dicen que soy igual No hay que comparar, solamente escuchar Presten atención a lo que cante y lo que voy a aclarar Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Porque Oh, my God. Esta es la historia de un gato, un gato volador. Farta un gato, un gato, un gato. ¡Horrible! Y si así, que hay caguaje. Original attacker ya no trae nada para cantar. Solamente la estrella. El gato volador, el gato volador, el gato volador. El gato volador. ¡Hice así! ¡Horrible! ¡Hice así! Hago con mi iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más ballenas, hago como vacas. Pero ustedes lo que quieren es... El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. ¡Horrible! 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 No quiero que ahora nadie a mí me diga que no. Espero que lo hagan como lo hago yo. Ventilas, 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 ventilas. Ya que el nuevo paso yo sé que a ti te gustó. Y si quiero que pare, tú me contestas que no De izquierda, derecha, agarra tu posición Y vamos a hacer el paso del ventilador Véntela, 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 véntela De izquierda, derecha, no te vas a equivocar Ya sabes tú el paso que vamos a continuar Esta es una lección que tú no vas a olvidar Con el coro que dice ya vamos a ventilar Otra vez Y si ya se porta mal, dale con el antiguo Se sigue portando mal, dale con el antiguo Y si ya se porta mal, dale con el antiguo Y si ya se porta mal, dale con el antiguo Se sigue portando mal Dale con el antiguo Y si ya se porta mal, dale con el antiguo Dale con el antiguo Dale con el antiguo Dale con el antiguo Y si ya se porta mal, dale con el antiguo LATIGO, 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 LATIGO. LATIGO, 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 LATIGO. LATIGO, 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 LATIGO. LATIGO, 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 LATIGO. LATIGO, 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 LATIGO. LATIGO, 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 LATIGO. LATIGO, 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 LATIGO. LATIGO, 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 LATIGO. LATIGO, LATIGO, LATIGO. LATIGO, LATIGO, LATIGO. Vengo de noche, sale de una fiesta, yo voy ¡Hasta la verja! Once tequila y ocho cerveza, yo voy ¡Hasta la verja! Voy vomitando y con dolor de cabeza, yo voy ¡Hasta la verja! ¡Vámonos, voy! ¡Hasta la verja! Pure Energy La mafia está buscando al más loco Digo, digo, yo soy burrel y puedo enloquecer Dicen que yo estoy loco Pero yo soy loco, loco Ya no se acuerdan de mí Yo lo puse a vivir Dicen que yo estoy loco Pero yo soy loco, loco Ya no se acuerdan de mí Yo lo puse a vivir Y dicen, se acuerdan de mí Y dicen, se acuerdan de mí Y dicen, se acuerdan de mí Algo tengo yo que decir Estuve leyendo en casa cuando empecé yo a cantar Y un fin y yo sí me quería clavar Tuve que hacer huelga para poder sobrar Porque mi dinero no me quería pagar Entonces, boom Tiene que cantar, no te asustes Esto acaba de empezar Dicen que yo estoy loco Pero yo soy loco, loco Ya no se acuerdan de mí Yo lo puse a vivir Y yo no puedo cantar Y se me agiró la voz El gallo se me salió Pero la pienso botar Y Llegaron nuevamente Sigo poniendo huele a miente Llega un party Y de repente Un chico hue está caliente Con mi estilo Le emociono Casi yo lo dejo loco La guiare moviendo el coco Se ha formado el alboroto ¿Qué pasó? Llegaron Le digo al chombo loco Que suena kilo Pero que lo man es alboroto Abriendo huele a más Que nuevamente yo lo bote De un tic tac toc Se me agiró la voz De un tic tac toc Se me agiró la voz Y si te gusta la cosa loca No pares de bailar Papi, te gusta esta cosa Te gusta la cosa loca No pares de bailar Papi, te gusta esta cosa Y yo no puedo cantar Y se me agiró la voz El gallo se me salió Pero la pienso botar Y No entiendo lo que pasa Mi mítico es rabia Pues la que aquí le canta Siempre sube y no se cansa Me entiende mi amenaza Subí la tibia casa Si en tus mujeres Te esperan con quien panza No entiendo lo que pasa Mi mítico es rabia Pues la que aquí le canta Siempre sube y no se cansa Me entiende mi amenaza Subí la tibia casa Si en tus mujeres Te esperan con quien panza El que me tira Nunca me irá Porque conmigo me tiene lío Para que vea Que tengo el estilo Y lo que miro Es lo mío Me atacaste Te apagaste Te enojaste Te mojaste Tú como cobarde Y como hombre No llevas canse Mire, ver es atacar Estudio de honrar Me tiene que respetar La que acaba de comenzar Y si te gusta la cosa Loja No pares de bailar Papi, te gusta esta cosa Te gusta la cosa Loja No pares de bailar Papi, te gusta esta cosa Y yo no puedo cantar Y se me ha ido la voz El gallo se me salió Pero la pienso votar En sus marcas Listo Fuera Ya Yo nací en pelota Yo nací en pelota Yo nací en pelota Y así me voy a quedar Mili Yo nací en pelota Yo nací en pelota Yo nací en pelota Y así me voy a quedar Mili Como tú naciste En pelota Como a ti te gusta En pelota Como tú lo quieres En pelota Como yo me quedo En pelota Ah, 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 ah Me quedo en bola Juego lo tuyo Me quedo en bola En pelota Me quedo en bola Juego lo tuyo Me quedo en bola Otra vez Yo nací en pelota Yo nací en pelota Yo nací en pelota Y así me voy a quedar Mili Yo nací en pelota Yo nací en pelota Yo nací en pelota Y así me voy a quedar One time, te diré lo que hay en mí Two time, te diré lo que pasó Three time, cuando nego yo nací Two time, gringo loco pues saltó One time, te diré lo que hay en mí Two time, te diré lo que pasó Three time, cuando nego yo nací Four time, gringo loco pues saltó Dime quién vive, salta para arriba 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 Para ser a la gente que le gusta el trayero Vengo para contarte algo bien bien que quiero Escucha lo que te digo porque te hablo Si te ves la palabra que te tiro, grande ritmo, playero Toda la gente escucha lo que te voy a decir Tengo para contarte que el señor va a venir Ya llegó la hora para escuchar la verdad Acércate un poquito porque estás muy allá Tú solo esperas que te cante el sexo Pero lo siento porque el bichiruto no se mete en el show Espera que te diga que yo soy un maleante Pero lo siento porque solo soy un simple cantante Quiero que sepas que alguien te quiere y te ama Todos los dolores de tu corazón te sanan Escucha tu voz que él te llama, te llama Ponte pila y ya no te esperes hasta mañana One time, te diré lo que hay en mí Two time, te diré lo que pasó Three time, cuando nevo yo nací Four time, gringo loco fue salvo Dime quien vive, salto para arriba Here I come to you with my style re kid Cause I be king and I want to act up and I don't come to play I'm gonna tell you about the man who died for me The one that gave me life for fun across the Calvary So if you don't wanna listen cause you think it's our religion You better step forward cause I'll be wanting you to listen Listen to the bass but I hit you in the face While you jump up and down celebrating the praise Y para la gente que me escuche yo te traigo este mensaje Para que tu lo pienses bien y en tu mente tu la cajes Recordando a toda la gente que en el huracán murió La gente que ahora aquí porque su vida se acabó Y dime lo que tu piensas de todas estas situaciones Pues yo sí sé lo que yo siento y te lo digo en mi canción Este mundo está muy lleno de pecado y de dolor Ya ha llegado el tiempo de buscar al creador One time, tell it the look I ain't me Two times, tell it the lo que pasó Three times, cuando la voy a ir así Four times, rico loco fue salvo Dime quien vive, salto para arriba Dime quien vive, salto para arriba Dime quien vive, salto para arriba Bien focado, bien focado Aquí, Pablo, DJ Bien focado, bien focado Rápido, 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 rápido Si me vienes con nirica Me traje esta balacera Representa a mi familia Bien focado, bien focado Si me vienes con nirica Me traje esta balacera Representa a mi familia Bien focado, bien focado Prendo la radio y escucho el estereo Imitadores quieren controlar el imperio Están celebrando que su letra tiene peso Se va a jugar en una smith a hueso Ya me di cuenta que tú no tienes criterio Tirando puya y nadie te toma en serio En la oficina no me hablen de talento Si suenan lento Si me vienes con nirica Me traje esta balacera Representa a mi familia Bien focado, bien focado Si me vienes con nirica Me traje esta balacera Representa a mi familia Bien focado, bien focado Montó mi punto cuarenta Rápido, jalo el gatillo de mi letra Rápido, cara a cara el enemigo tiembla Rápido, bien focado, bien focado Montó mi punto cuarenta Rápido, jalo el gatillo de mi letra Rápido, cara a cara el enemigo tiembla Rápido, bien focado, bien focado Bien focado, bien focado